Aquí comienza una competición entre los mejores restaurantes de Euskal Herria. Un recorrido en el que comprobaremos cómo nuestros restauradores ponen toda la carne en el asador... ...con el fin de defender el negocio en el que han depositado tantos esfuerzos e ilusiones. Cuatro restaurantes jugarán sus cartas para ser el mejor en su especialidad y ganar 2.000 euros. Entre ellos se puntuarán valorando del 0 al 10 en 5 categorías. El espacio, donde tendrán en cuenta la localización, la decoración y el ambiente en el local. La cocina, en la que valorarán sus dimensiones, equipamiento y la distribución. El menú, del que tendrán que puntuar la comida, la elaboración y la calidad de los productos. El servicio, aquí valorarán la atención recibida por parte del personal de sala. Y por último, la relación calidad-precio de la comida. Yo, como cocinero, también votaré y al término del programa conoceremos mi puntuación... ...que puede dar un giro a la calificación final. Ponemos las cartas sobre la mesa porque comienza el juego. Hoy, en Juego de Cartas, venimos dispuestos a cortar el bacalao. Y aprovechando la rima, lo hacemos en Bilbao. Bacalao, palabra que de la euskera pasa al castellano... ...y que al parecer, nuestros arranchales habían tomado previamente del holandés. Al pilpín, a la vizcaína, al ajuarriero o al cruz ranero. Está claro que si hay un pescado que siempre ha sabido estar en su salsa, es este. Quizá por eso, hoy en día, el bacalao sigue tan presente en nuestras mesas como hace cientos de años. Pues no os hable más, hoy queremos comer un buen bacalao. Así que vayamos ya en busca del primer participante. Hola, soy Amaya Ochoa, copropietaria del restaurante Marinela... ...en pleno centro de Bilbao, junto a la plaza Indauchu. El negocio lo llevo con mi marido Oscar, es un genio en los fogones. Es un cocinero tradicional, pero le pone su pincelada de autor. No hay más que probar su rabo estofado al vino tinto o cualquier pescadito a la plancha. Nuestra oferta gastronómica es igual de rica que variada. Por tener, tenemos hasta sartenecos. Aquí servimos el mejor bacalao al pilpín al este del Missisipi. Y se acabó. Para sacar todo esto adelante, hace falta la ayuda de un gran equipo. Y sobre todo, el apoyo de mi Aitachu. Yo sé. A mí el postureo no me va a nada. Y si algo no me gusta, no me molesto en disimular. Así que lo voy a dejar claro desde ya. Soy la más sincera en este lado del nervio. ¡Hola, Javi! ¿Eso? Adelante. Háblanos un poco de tu trayectoria profesional. Yo con 17 añitos, 18 recién cumplidos, me marché a vivir a Marbella. Y allí empecé fregando en un restaurante. Y luego empecé a trabajar de camarera y me vuelve a Bilbao, porque echaba de menos a Itayama. Así empecé de... Casi nada, 20 años ya. Bueno, pues vamos a seguir conociendo participantes. Caixo, soy Iñaki Tame, responsable de la vaca vasca y gerente en el centro de Bilbao, en frente del Google. Aquí los placeres de la carne son lo primero. A ver dónde habéis visto un escaparate como este. Si lo ve Lady Gaga se vuelve loca. Pero no solo de carne vive el hombre. Aquí se hacen unas alubias y un marmitaco que toda la gente se queda encantado. Y por supuesto el bacalao al pipil, que recibimos piropos de todo el que lo prueba. Pero si quieres tomar un buen jamón a cuchillo, lo podrás comer aquí o llevártelo a tu casa. Para mí todo el mundo es especial, pero algunos son más conocidos que otros. Para mí, como bilbaíno de Fuste, aparte de buen comer, el atleti es una religión. Tuve incluso el honor de ser el presidente de la Peña Miguel de Andrés de Portugal. Si gano, ¿qué voy a hacer? Pues voy a invitar a todos los concursantes, a Javi, al equipo de Juego de Cartas, a una buena comida. Que somos de Bilbao, cojones. Enamorado de Bilbao, no hay argumento ni razón, solo es cuestión del corazón. Hola, ¿qué tal, Javi? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Hola, ¿qué tal, Iñaki? Encantado. Tanto gusto. ¿Qué restaurante tienes tú? El Marinela. Yo tengo la vaca vasca. La vaca vasca. Aquí, enfrente del buen jefe. Iñaki, hasta donde yo sé, tienes ya una larga carrera como estolero. Pues sí, en los inicios estudié y como no era de meterme en una oficina, pues monté un paz hace muchos años, en el 82, mi nombre. Y al nacer mis hijos, pues monté una fábrica de tortillas de patata, que se llamaba Tortilla Bay. Tuve el casino de Plencia, en Palma de Mallorca tuve un restaurante, un paz y una discoteca. Y ahora ya, pues me he dado tranquilito y estoy en la vaca vasca, feliz, relajado. ¿Con qué intención vienes? Con la intención de ganar, evidentemente. Yo soy un luchador y un ganador nato. Te lo van a poner complicado. Como punto es mal, vas a quedar peor. No, 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 no. ¿Ganador nato? Mira, escúchame, yo soy una persona justa y equitativa. ¿Qué? ¿Quedo quedar el mejor? Evidentemente. Si os parece, seguimos con nuestra particular ruta del bacalao y vamos a conocer a nuestro siguiente participante. Caixo, soy Enel Aspuru, copropietaria del asado de Gurra, en el bilbaíno barrio de Indauchu. La verdad es que la decoración del local sorprende mucho. Aquí hasta se podía rodar un capítulo de Fuego de Tronos. Pero el rey de la cocina de la Gurra es Gonzalo, mi marido. Yo soy un poco cruce de culturas, bilbaína hasta la médula, regento un local de tipo castellano y tengo sangre andaluza. Y sí, lo confieso, me gusta la pantoja. ¿Y qué? Aquí acogemos a la gente con mucho calor, no hay más que ver cómo trabajamos las brasas, por no hablar de nuestro horno de leña. El cordero lechal de esta casa tiene fama en Bilbao y alrededores, o sea, en el resto del mundo. El bacalao al pilpil es también otra de nuestras debilidades. Aquí lo podéis encontrar en ensalada o sobre un lecho de habitas frescas. Somos de Bilbao y nos gusta quedar los primeros, así que hagan juegos, señores. ¡Gracias! 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 ¿Tienes una cara conocida? No, pues no. ¿Nos conocíais? No, no, no. Cuéntanos un poco cuál ha sido tu trayectoria dentro de la hostelería. Pues yo empecé muy jovencita, terminé de estudiar. Me mandaron cuando aquello del INEM una cartita para un contrato de prácticas en un restaurante. Y bueno, empecé, empecé hasta hoy. ¿Con qué expectativas vienes a juego de cartas? Lo primero, pasármelo bien. Y si es posible, ganar. Estáis tres. Nos falta uno para formar el cuarteto. ¿Con ganas de ir a conocerle? Claro. Claro. Caixo, soy Fernando Marina, propietario del restaurante Picas, en el Muelle Marzana número 8. Soy Géminis, el signo de la dualidad. Y enseguida veo a la gente que tiene dos caras. Aquí hacemos de todo, desde pinchos, pescados, postres, desde cosas muy sencillas a cosas muy elaboradas. Capítulo aparte merece el universo bacalao. Aparte de las raciones tradicionales, nosotros elaboramos nuestras propias creaciones, como puede ser el bacalao en carcasa de bacon y un bacalao en pilpil de erizos. En el Picas, además, preparamos unos cóteles de campeonato. En mis ratos libres me gusta pintar y recoger setas, por ese orden. Fui ganador del concurso de pinchos de Donoste. Pero en tema de concursos, no solo he sido participante, también he sido jurado. Así que lo de valorar el trabajo de otros se me da, pero que muy bien. Era inevitable, al menos por la rima. Si hablamos de bacalao, lo suyo es ir a Bilbao. Y ya una vez en el bocho, qué mejor que la ría para dar comienzo a esta nueva aventura culinaria. Allí, en una de sus orillas, se encuentra el primero de nuestros restaurantes de hoy. Se trata del Picas, el negocio de Fernando Marina, donde ya está todo a punto para dar el honguietorri al resto de participantes. Buenos días, ¿qué tal? Hola, hola. Pues si queréis podéis pasar, porque ya lo tengo todo preparado. Chicos, avanti, cuscusear y que no nos quedamos aquí. ¿Este ha sido el comedor? Sí, parece muy personalizado, ¿no? Es más grande mi salón de casa. Ya creo. Me ha parecido muy reducido. Más vale pequeño, bien atendido, que grande y a lo loco. Fernando, el Picas lleva muy poquito tiempo abierto, pero tú en esto de la hostelería no eres nuevo, ¿no? Yo llevo toda una vida en esto de la hostelería. Lo que pasa es que yo creo que siempre me ha quedado algo, una espinita ahí de querer hacer algo y no llegar. Querer hacer algo y no poder. Y al final se ha abierto un claro. Nos hemos echado la capa y hemos dicho, para adelante. A mí me parece acogedor, la iluminación es maravillosa, le cambiaría alguna cosa. Yo le pondría un mantel. Pues yo no. Un mantel de estos, así. Ah, de estos, tipo de una tira. Tipo tú y yo, de una tira. Yo es que soy antimanteles. Si la mesa es bonita, se tiene que ver. El mantel ya no se lleva. Y los grandes chefs así lo hacen. Los vasos son los que se llevan ahora. Yo el vaso sí lo cambiaría. Es bonito. Me parece más tipo un vaso de whisky. Es lo último. ¿Qué? De ahora y en colores. Pues era que no soy moderno. Pero para gustos. Bueno. A mí me parece un vaso de whisky, más que un vaso para agua. Esto en verano tiene que ser una maravilla. Más al lado de la ría. Y aquí me he tomado unos marianitos. Oye, por cierto, soy Onak, porque me han dicho que has sido haitite hace poco. Sí, la verdad que sí, que hace cosas de 15 días y he sido haitite. Ha sido maravilloso. Y hablando de familia, creo que hay alguien que ya te sigue los pasos. Bueno, tengo conmigo al pequeño que está conmigo echando una mano. Viene, me apoya, me ayuda. Uy, un espejo. ¿Qué hace un espejo en esta cocina? Yo no sé si era para que se vería guapo el cocinero cada vez que se peina las cejas, ¿no? Pues un poco de reflector para lo que pueda ver en ese hueco, ¿no? Si estás cocinando, estás viendo si viene antes. Cinco mesas son fáciles de controlar. Es correcto. Sí, es correcto. No hace falta. Sí, no soy consciente. Ni mirar ni no mirar. Muy pequeña. La cocina me ha parecido la cocina de Playmobil. Yo pensaba que la mía iba a ser la más pequeña. Pero no. Has estado como participante y como jurado en varios concursos de pinchos. ¿Cuál va a ser tu nivel de exigencia en juego de cartas? Pues no sé, un nivel de exigencia lo más humano posible. O sea, si algo no me gusta lo voy a decir, está claro. ¿Juegas a ganar? Nadie juega a perder. Todos vamos a intentar ganar o vamos a intentar jugar a ganar, ¿no? Un fuego me parece escaso. Estoy de acuerdo contigo. Muy bien, lo tiene que hacer el cocinero para poder dar todo eso. Y muy rápido. Que a lo mejor sí. Pues enseguida salimos de dudas. De momento en el Picas todo parece pequeño. Tanto la sala como la cocina. En concreto, esta última a Iñaki le recuerda a las de Playmobil. ¿Qué recuerdo le dejará el menú del local? Pasemos a la mesa y averigüémoslo. Buenas. André Torri. Muy buenas. Os iba a haber dado la carta, pero como la cosa va un poco con el tema del bacalao, he decidido haceros un menú degustación. Porque ahora me voy a los fogones, que es donde me toca. Ahora, a la becaya. Venga, a la becaya. ¿Qué os parece que haya decidido sacar un menú cerrado? A mí me hubiera gustado que les hubiera dejado la carta. Tenía curiosidad de ver cómo daba la carta en esa cocina. Tan pequeña. Muy buenas, señores. Os voy dejando por aquí el aperitivo. Unas patatas en salsa verde con unas migas de centollo. O neguín. Es que me casco. Es que me casco. ¿O las esperabais así? No. ¿Para nada? ¿Es esto? Sí. Yo me esperaba el plato hondo de toda la vida. Yo con las patatas en salsa verde entré en shock. Yo me imaginaba un plato con sus patatas, con su changurro, con su tal, y nos ha sacado ahí, pues eso, una cosa delicatese. A mí me parece exquisito como inicio. ¿Te está gustando, Maya? Se me queda un falto de sabor. No es lo que yo me esperaba. Me he encontrado una cáscara. Y para colmo me toca la cáscara. Eso es que es changurro de verdad. Fernando, a Maya va a ser un poquito duro de pelar, ¿eh? Te digo yo, está diciendo que está un poquito suave. Está un poco suave. No sé qué, pero bueno, los otros dos, los otros te han dicho que está bien. Unas escarolas con tallarines de sepia y con el aliol y de su tinta. Me intriga esta ensalada. Tiene mejor pinta que el primero. Veo que tiene granadina. La textura de la pasta del tallarín está muy bien hecha. Fernando con la comida me está sorprendiendo. Está haciendo cosas novedosas y me gusta. Está bueno. Me gusta el alioli ese de chipiron, que es la primera vez que lo veo. Un poquito más le echaría. Yo veo que hacer el tallarín del calamar tiene una dificultad alta y está perfecto. Tal vez no lo hubiera puesto en este tipo de ensalada, pero... ¿Cómo lo hubieses puesto tú? Es que no me gusta la lechuga. ¿Cómo montas una ensalada sin lechuga? Con otro tipo de lechuga. Con una lechuga de roble. ¿Qué pasa ahora? Joder, macho, porque ya sabes, se ha mallado. ¿Más? Está la cosa con la mallita en la encinta, ¿eh? Pero todos los demás... Nosotros formaditos. La mallita... Cuidadito. ¡Vamos, vamos, vamos! Esto es un bacalao al pipí de erizos y lo que lleváis ahí al ladito es polvo de huevas de coral. Tiene buena pinta. No he probado en mi vida las huevas, no sé lo que es, podría ser pimentón, a simple vista no me... Huevas no era, porque las huevas son redondas, como el caviar, eso era polvo. Me parece que está exquisito. Punto de cocción bueno, la lasca se suelta bien, lo que es la salsa de erizo, me ha sorprendido, no la había probado nunca. El pipí de erizo me parece espectacular. No había probado nunca, pero es algo que haré para probarlo. Es una pena que le falte un pelín solo al bacalao, porque hace al final como un poco gomoso, que igual es mi trozo que era más gordo que el resto, que también lo he visto. Masticándolo, al oído de Javi se notaba que era como chicle. El mío está en su punto. Con el pipí del erizo se han quedado flipando. Se han quedado flipando. Ya sabía yo que eso no iba a fallar. Y el punto del bacalao y todo eso me han dicho que estaba todo bueno. Esto sería un taco de bacalao en carcasa de bacon. Luego por debajo le hemos puesto unas algas guacabe y unas semillitas de sésamo, ¿vale? O neguín. Es que rosa el casco. Parece sushi, está como un pescado envuelto. El bacon me encanta y nunca lo he comido con bacalao. La trucha se usa mucho con el bacon, pero es un producto de río, es un producto dulce, es un producto que no es el de mar, que es salado y entonces rompe mucho. Me resulta excesivamente fuerte. El sabor potencia más el bacon al bacalao. No me está sabiendo a bacalao, me está sabiendo a bacon. Yo que como rápido he comido primero el bacalao solo, luego con el bacon, con el unté, todo junto tiene un sabor diferente. Sí, evidentemente. Se me hace ahí una bola. ¿Qué te parece? Yo comparto la opinión de ñaqui. Tenía unas alguitas por debajo que yo se las he apartado porque a mí mismo me da un... He conseguido probarlas y estaban buenísimas. Yo estoy acostumbrada a comer más soso, para mí está un pelín, un pelín salado. Con el bacon... Está salado. Está salado. Es una mezcla muy arriesgada. Sí que es cierto que a mí me gustan mucho los sabores potentes y entonces conmigo ha dado en el clavo. Es una torrija caramelizada con un heladito de coco sobre piña y debajo tenéis unas natillas. No me gusta nada el coco. No creo ni que pueda comerlo. Odio el coco. ¿No os ha gustado el coco? No, no me gusta el coco. La torrija tiene una pinta espectacular y la natilla he visto y todo que debe ser una especialidad. Si fuera posible me gustaría probarlo sin el helado de coco. Hay pocas cosas que no me gustan. El coco lo odio, el olor y el sabor. No iba a poder probar ese plato. ¿A vosotros qué os parece chicos? Muy espectacular. Y esta lámina de piña que me he comido ahora sí toda de golpe, va a dar una frescura. La torrija está... La torrija está... Buena, no, lo siguiente. Buenísimo. Hay que darle a Fernando un 10. La torrija estaba muy, muy buena, estaba muy jugosa por dentro, estaba bien caramelizada. Muchas gracias. Aquí tienes y la cucharita por aquí. Qué rica. Muy rica. Huele un poco de exceso de caramelo en la mía. Me la han hecha postra, ¿no? La torrija estaba quemada. Y os voy a dejar la nota y espero que hayáis pasado un buen momento y que hayáis disfrutado un poco de nuestra gastronomía. Ainara, ¿cuánto crees que nos va a costar la comida? 125. Yo 170. Yo ando por los 135. 122,40. Casi, casi lo adivinas. Casi, casi. Sí, me parece barato dado el tipo de cocina que es y el trabajo que llevo. Chicos, primera comida, primeras valoraciones, os podría decir eso de Guero Arte, pero creo que en esta ocasión queda mejor. Chao, Bocalaos. Nos vemos. Au revoir. Le he dado un 8 al precio porque es un justiprecio. Al espacio le he dado un 6 y creo que he sido bastante amable porque local me ha parecido muy pequeño. Es bastante frío y creo que le queda rodaje. A la cocina le he puesto un 5 porque cuando he entrado me he quedado impactada y el espejo que tiene en la cocina todavía no sé por qué. Fernando recibe de nuestro presentador el sobre secreto con sus valoraciones. Por ahora el Picas tiene 100 puntos, número redondo. La cocina ha sido lo menos valorado por sus rivales. En cambio el precio ha cosechado muchas más simpatías resultando la categoría más votada. Nos vamos ahora hasta el bilbaíno barrio de Indautu donde se encuentra ubicado el negocio de Ainara Aspuru, el asador Egurra. En el local todo está ya preparado para que comience la visita de sus contrincantes. No había entrado nunca. No. Lo conocía como asador mesón aranda y estuve una vez comiendo aquí. Un espacio amplio, ¿no? La verdad que el local tiene metros cuadrados suficientes. Esto tiene un trabajo... Un trabajo de arreglo. Es como madera de confesionario de iglesia. Me parecía que no llegaba a ser acogedor del todo porque tenía demasiada madera. Dices entre risas que eres una trabajadora multiusos. Y así es. Puedo atenderte en el comedor, te puedo hacer un café en la barra, ponerte un combinado o si me hace falta en la cocina, pues a la cocina que me meto. Y si tengo que coger el trapo, pues no lo dudo. Me da lo mismo. No se me caen los anillos por hacer absolutamente nada. Yo le pondría fosforitos al cuero de las sillas. Fosforitos. Y me ha venido de repente la idea de poner en una madera tallada antigua de miles de siglos de años, ponerle un rosa power fosforito. Tiene que quedar genial. El escudo. Sí, pero que será de alguno, algún apellido. Es el escudo de Bilbao. Es el escudo de Bilbao, ¿no? Es el escudo de Bilbao, claro. Ah, pues yo me he tirado. Qué vergüenza no reconocer el escudo de Bilbao. Ainara, ¿cómo definiríais vuestra cocina? Nuestra cocina es una cocina tradicional. Está basada básicamente en el horno de leña, que es el alma de la casa. Y luego, aparte, hemos incluido carnes rojas, hemos incluido pescados. Esta es la madre del cordero, ¿no? ¿Cuál nos espera la comida? La madre del cordero, fíjate que ese cordero es paternóstur. Ese horno de los que no quedan en Bilbao, tienen que hacer unos asados maravillosos. Porque es un horno de brasa y es de toda la vida, o sea, eso es una bendición de Dios. Iñaki no para de nombrar a Dios. ¿Qué tendrá él con Dios si va la tercera mujer? Estuve un año estudiando en seminario y fui un año para cura. Lo que pasa es que las faldas no eran para ponérmela, sino de la otra manera. Yo creo que ya hay dos pequeños que, como no os deis prisa, os van a quitar el puesto. El mayor quiere ser cocinero, como su padre, y de hecho tiene ideas, tiene talento, vale para ello. Ahora el pequeño quiere ser jefe de barra. Yo para mí que está, es pequeñita, pero bien, también me apetecería aquí trabajar una sesión, a ver cómo... Hombre, comparando con la tuya no me extraña. Esa cocina creo que es bastante escasa para dar un completo. Aquí lo que mejor elaboran es el cordero, el bacalao, hay don no, no lo sé. Pues tú don no, Iñaki, pero enseguida lo sabrás. Descuida que de legurra no te vas sin probar su bacalao. Para algo es el protagonista de hoy, junto con la ciudad de Bilbao, aunque haya quien no tenga claro cuál es su escudo. Bienvenidos a mi casa, bienvenidos al asador Eugurra, espero que disfrutéis como en casa. Os dejo la carta, yo lo que os ofrezco es una degustación de bacalaos. Bacalao pil pil, bacalao vizcaína y un bacalao asado al horno con una cebolla agridulce. Bueno, vamos a empezar con un aperitivo. Son unas sales ahumadas en casa, sal de albahaca, sal de naranja y cebolleta, sal de ajo negro y sal de café. Aceite de oliva ahumado en casa, primera extracción y una mantequilla. Y para acompañar lo que os he puesto, unas sardinitas ahumadas en casa con un guacamole. ¡Qué pinta! No me esperaba para nada estas presentaciones y este tipo de comida, vamos a ver qué tal está en la boca. Me parecen las sales muy potenciadas, muy fuertes. A mí también. Me he echado en un momento dado un poco más cantidad, ahora le estoy echando menos y me resultan bravas. No, no me seduce. También me está resultando bastante fuerte. Si la impregnas un poco más de lo normal, pues la connotación de sal sale muy arriba. Era muy potente e incomible. La sardina me ha parecido un poco, la textura un poquitín durita, pero la combinación novedosa. La sardinita tenía esa connotación ahumada que una vez separada y analizada, pues verdaderamente estaba rica de sabor. Cocina, marchan cuatro, va de plato. Borcilla de burgos a la brasa, un carpaccio, una de foa plancha, una de pulpo. Terminan cuatro degustación de bacalao. Carpaccio de bonito ahumado con milagreta de sésamo y soja. Borcilla de burgos a la brasa con pimentitos rojos. Fue a la plancha con manzana asada y reducción de Pedro Ximénez, pulpo asado con salsa romesco. El mío tiene muy buena pinta. La verdad que las raciones son consideradas. Son bajas, son espléndidas. ¿Te está gustando? Sí me gusta, pero es diferente. A mí lo diferente me gusta. El pulpo no está un poco tiesito, que te he visto que hay, has trabajado el cuchillo más de... Prueba, ¿no? A ver qué opinas. No me seduce el pulpo así. Sí que al ser a la brasa, a lo mejor reseca un poco más el pulpo y no está tan jugoso. Pero era un plato correcto y me lo he comido. Mi madre es gallega y yo el pulpo, tengo unos conocimientos de pulpo bestiales. Carpaccio, ¿qué tal, Fernan? Bueno, el buque de ensaladita de las escarolas está jugosito y lo que es el tema del bonito, pues cortado en láminas y tiene un punto agradable. El carpaccio en este caso no estaba mal del todo, pero si tuviese que elegir, elegiría otro plato. A mí el foie me ha encantado el paté este. Muy rico. Muy rico de textura, la manzana bien, la tosta abajo en su punto. ¿Puedo probar un poquito de marasilla? Por supuesto. ¿La vas a comparar con la tuya? Claro, es la especialidad, nos ha dicho. ¿Qué opinas de esta morcilla, Javi? ¿Qué opinas tú? Pienso que mi morcilla está bastante más rica que esta. ¿Y esta cómo está? Igual yo la hubiera churroscado un poco más. A mí me gusta más churroscadita. En mi bar tengo la morcilla más rica jamás cocinada. Mañana, si me dejan, probaremos la morcilla de su marido. ¿Ya haremos comparaciones? Que te ponga unos huevitos fritos, que la acompaña bien. Bueno chicos, pues terminamos con el plato estrella. Bacalao a tres gustos, bacalao pilpil, bizcaína y bacalao asado con una cebolleta agridulce. Le damos caña. La cosa promete. A mí me resulta un pelín salado. ¿Cuál de ellos? Los tres. Yo si me tomo estos tres bacalaos hoy me tengo que tomar doble pastilla de la tensión. ¿A ti qué te parece que está de punto de sal? A mí me parece que incluso ni la he echado. O sea, y me da sabor al bacalao y al aceite. No noto sabor a sal. A mí me parece que el pilpil está de 10 y la mezcla estaba muerca. Era un pilpil muy bien ligado. ¿Cuál te ha gustado el que más? Ya te digo que los tres están bien, pero el orden sería un pilpil, luego el tema del ahumado y luego el tema de la bizcaína. Aunque la bizcaína estaba bien, el bacalao me parecía que no había filtrado del todo los sabores. Tarta de queso y turrón, pan chineta rellena de crema con salsa de chocolate caliente, sorbete de manzana verde sin alcohol, tatín de plátano. Por dulce, que yo soy un hombre muy dulce. Si fuera por Iñaki se bebía el chocolate, o sea, Iñaki ha bañado la pan chineta en chocolate totalmente. ¿Qué tal está? Con hojaldre no tiene esa textura. Un hojaldre bien hecho tiene su almendrita por arriba, crujiente, que rompe, y este hojaldre tenía pinta de que congelado. ¿Qué tal el sorbete sin alcohol? Maravilloso. El sorbete de manzana es lo mejor que he podido pedir después de tanta comida. Para mí. Para Javi. Es que es que esco. Gracias por todo. Fernando, ¿cuánto crees que nos va a costar la comida? 145,1. Yo 137. 180. Os recuerdo que habéis tomado dos botellas de vino que precisamente baratas no eran. Y no se puede rectificar. ¿Qué cifra hubieses dado? 138. Perfecto. 214,63. ¡Guau! ¿Qué has elegido? ¿Qué has elegido? Le hemos hecho un cálculo igual a la baja sin darnos cuenta. ¿Te parece caro? Tiene un toquecito animalito, como la sal. Sabes que no me voy a levantar de esta mesa sin que me digas un sí o un no, ¿no? Sí, no, sí, sí me parece. En este caso sí me parece. Te he hecho cinco preguntas hoy a la noche. Todavía no he conseguido un sí o un no. Bueno, tú vas, es un sí. Fernando es un tío que al parecer no se moja porque se le pregunta y no dice me gusta, no me gusta, no es claro. Yo creo que será de los que por detrás. Después de esta comilona, solo queda puntuar cada uno a lo nuestro y nos vemos en el siguiente restaurante. Por supuesto. ¡Qué norte! Al precio le he puesto un cinco porque me ha parecido excesivo para lo que hemos comido. A la cocina le da un siete porque la tiene muy bien, muy bonita para elaborar y para trabajar. Al menú le pongo un seis por la presentación porque te tiene que entrar por los ojos y no me ha llegado a gustar del todo. Mañana van a venir a mi casa, les voy a enseñar mi local y les voy a dar una comida que se van a quedar. Ainara se hace con el sobre con las puntuaciones de Javi. El asador egurra suma hasta el momento 94 puntos, colocándose en segundo lugar. El precio, con un aprobado más bien justo, ha sido lo menos valorado. Algo mejor parado sale en el espacio y el menú, que han resultado las categorías más votadas. Continuamos en el barrio de Indautu, ya que nuestra tercera participante, Amaya Ochoa, tiene también aquí su negocio, el restaurante Marinela. Sus rivales y expertos bacaladeros están que se mueren de impaciencia por conocer el local. Bueno, vaya pedazo de lámpara. Yo he pensado, estoy aquí comiendo, por lo que sea, que nunca sabes lo que va a pasar. Se te cae eso, adiós. Ambientado, frío, cuadradito. Fresquito con el azul y las raspas. En plan, como una especie de escamas, hojas, tal cual. Y bueno, ha dado una sensación así como de frescor, de amplitud, ¿no? Amaya, regentas el Marinela desde el año 2000, pero tu historia es más longeva con este local, ¿no? Sí, yo empecé con el Marinela cuando se llamaba Sorguiña y era un salón de juego. Y luego lo transformamos en restaurante y seguimos a lo largo de los años. ¿Te gusta ser tu propia jefa? Me encanta ser mi propia jefa. No entendería otra manera de trabajar. ¿Tú pondrías el cuchillo de carne directamente? No. Yo tampoco. Yo le pondría vaso de agua, que no tiene puesto, en mesa. También, también. Para mí a la mesa le falta algo. El montaje de la mesa, no sé, le he visto un poco pobre. Eterno debate que tenemos. Hijos hosteleros sí o hijos hosteleros no. A mí me gustaría que mis hijos fueran ricos y no trabajaran nunca en la hostelería. Ahora, ¿qué? Si es lo que ellos quieren, fenomenal. Solo quiero que sean felices. La cocina, un poquitín más grande, ¿no? Sí, amplia. Sí. Más que la tuya y la mía. En Fogos tiene unos pocos, ¿eh? Sí. Pero de rigor, los seis pocos. Se nota que es viejillo, que tiene un montón de años. La cocina es más grande que la mía, pero no necesariamente mejor. Yo creo que necesita un poquito de reforma. Me ha llamado la atención que tu carta pone que el bacalao al pil pil que hacéis en el Marinela es el mejor al este del Mississippi. Lo dice la gente, que está muy rico y una clienta que es muy asidua y le gusta mucho el bacalao al pil pil, nos hizo ese eslogan. Y ya se quedó como el mejor bacalao al pil pil del este del Mississippi. Al parecer, sí. Habrá que venir y probarlo. O ir al oeste. También, también. Ahí han dejado algo ya preparado, una compotita. ¿Y esto? Unos hongos. Huele rico. Sí, un risotito ahí, vamos, alguna cosilla. Por ejemplo. Yo creo que han dejado las cazuelas para que nos hagamos un poco la idea de qué es lo que nos van a dar. Ella dijo ayer que nos iba a sorprender con sus morcillas maravillosas. Al final me ha creado ahí una incertidumbre y haremos una prueba, una cata de la morcilla. Si es que hay morcillas que generan un suspense, que ni agate a Cristi. Por lo demás, señalar que para una cocina amplia con la que nos topamos, resulta que está demasiado vieja. Esperemos que al menú no le saquen tantos peros. Bienvenidos al Marinela, mi casa. Espero que os guste y disfrutéis. Os voy a dejar las cartas. Podéis elegir lo que queráis. Por casualidad no habrá unas gafas, ¿no? Estoy buscando las morcillas en la M. Me pone menú juego de cartas. Qué bueno. Está la tinta fresca. Amaya nos ha presentado una carta muy bonita, en la cual la tenía ya preparada para este evento y me ha fascinado. Quieren probar la morcilla de Soto Palacios. Son un poco bichos. Esperemos que la hagáis perfecta como lo hacéis siempre. Salen a la vez los entrantes. Y de segundo van a tomar ajo arriero, dos pil pil y un bacalao. El bacalao está muy bonita. El bacalao está confitado de hace un día, o sea que es imposible. Está bien, yo lo he probado, está perfecto. Aquí os traemos unos champiñones rellenos al foie, que os van a encantar. Y la morcillita del pueblo de mi ama, de Burgos. Espero que os guste tanto como a mí. Muy buenos. Para mí, muy buenos. Le falta un poquitín más de... De foie, ¿no? Le falta más de foie. Foie tiene poco. La textura del champiñón está... Pero el foie lo ha visto para mí de pasada. El foie, pues, no sé, debía ser un espejismo, una ilusión óptica. Vamos a ver quién tiene la mejor morcilla. Si es su marido o el mío. Siempre el de la vecina. Siempre el de la vecina. Está buena, pero me quedo con la mía. Con todo el cariño que te tengo, yo me quedo más con esta, porque la morcilla tuya estaba más hecha de lo normal. A mí, en cambio, me gusta más crujiente. Yo si como morcilla, como morcilla. Quiero comer morcilla. La morcilla más viraína de las dos es la de Maya. Es que lleva su tomate y sus pimientos. A mí, la morcilla empapada en tomate, al final, tampoco le sacase el sabor real a la morcilla. Está buena. La verdad que está suave, está buena y todo lo demás. Pero también partimos de un producto que ya viene elaborado. Es que nos traemos una pelea con el tema de la morcilla, como si verdaderamente la morcilla la estuviésemos elaborando desde un principio. Y nosotros no lo hacemos más que comprar el producto. Y luego, por darle un pequeño matiz. Dice, está ahumada, está a la plancha, está tal. Es de no sé dónde, sí, pero no es tuya. Es de fulanito. Los dos bacalaus al pilpil, un ajuarriero y el innovador bacalao con naranja y calamares del campo. Espero que disfrutéis. Gracias. A mí siempre me han enseñado que el bacalao se presenta con la piel hacia arriba. El bacalao al pilpil, por lo menos. Y este, la piel, si os fijáis, está por abajo. Yo en mi casa también, para que no me critiques ya te lo antepongo, lo voy a poner la piel boca abajo. Me está poniendo de bruja a piruja, chico. No, no, mujer. Ha venido en plan un guerrero, pero que me va a encontrar. Para mí esto es soso. Igual demasiado. Ni salado ni soso, yo lo he encontrado muy rico. Y a mí me ha parecido excelente. Iñaki y Ainara parecían como Tony Hierro y no se ponían de acuerdo en ningún momento. ¿Y esa innovación de bacalao? Atrevida, es una innovación atrevida. Yo creo que hay que tener cuidado con la naranja, porque la naranja también te puede dar una connotación de sabor que al final termine de barrer el sabor al bacalao. Es innovador, es atrevido, pero a mí personalmente no me ha convencido mucho. ¿Con qué bacala alpilpil te quedas? ¿Con este o con el de Ainara? Me gusta más este. ¿Y tú, Fernando? Le encontré un poquito más de sabor al de Ainara. A Fernando, arroz con leche. Javi va a probar nuestra tarta de arroz. Nuestro postre estrella, que es el marinela. Y Iñaki, a ver qué tal la panchineta. La panchineta. Un desastre. Un desastre. Es complicado. A ver, yo la panchineta es un hojaldre. Y el hojaldre, tú cuando clavas, se abre, se suelta. Y es que antes me habéis visto que cuando he pegado el corte, pues eso, lo estoy machacando. La panchineta de hoy no es un hojaldre elaborado en casa y no me ha gustado. Bueno, chicos, espero que hayáis disfrutado de toda la comida y sobre todo de la compañía. Muchas gracias por venir a mi casa al restaurante marinela. Para Javi Chua. Para Javi Chua. Bueno, ¿quién se va a atrever? Yo mismo. Venga. 161. 155,60. 187,50. 136. Muy barato. Me cuesta más caro un plato combinado. Ha quedado claro que el buen bacalao es aquel que tiene el punto de sal perfecto. A ver si a tiñeis vosotros igual de bien. Dicho esto, nos vemos luego. Está perfecto. Al espacio le he dado un 6 porque me ha parecido un poco laberinto de la distribución del local. Le he puesto un 8 a la cocina porque la he visto muy manejable, muy bien para trabajar, todos los componentes en su sitio. Al servicio le he dado un 7. No sé, le he visto a Maya igual un poquito, le he visto un poquito tensa. Mañana lo voy a dar todo, claro. Yo soy un ganador nato. Entonces queda la cuarta carta. El cuarto has que, cuidado, va con joker incluido. Javi entrega a Maya el sobre con sus puntos. Puntos que llegado el momento se sumarán a los 93 que tiene hasta ahora el Marinela situado en tercer puesto. Las valoraciones, en su caso, han oscilado muy poco. 18 puntos para la cocina y el precio y uno más para el resto de categorías. Y llegó el turno de Iñaki Témez y su local La Vaca Vasca, ubicado en el barrio de Abandoibarra. Allí está ya todo listo para pasar la ITV culinaria a la que en unos instantes va a ser sometido el establecimiento. ¡Qué de fotos tiene Iñaki! Mucho famoseo ha venido aquí, ¿eh? Bueno, toda la gente que te va haciendo compañía a medida que vas presentándote. No me gusta fardar de que venga gente famosa. Porque para mí gente buena es la que te viene todos los días. Esas cosas no me gustan nada. Hay los cuadros con famosos, parece como un escaparate del corte inglés de mira que gente viene. Por lo que tengo entendido, aquí esto de la tele no te pilla de nuevas. Bueno, yo soy un salsero. Aquí en el restaurante suelo tener una tertulia todos los miércoles. Me viene todo tipo de deportistas. Es divertido, la verdad se ha dicho. Y a mí me encantan todas estas cositas esas. Aquí sois todos un poquito marineros, ¿no? Ahí está los embriagados. La red es esa. Ella también tiene, tú también tienes. Si mi restaurante se llama Marinela, no voy a tener vacas. Salva manteles de estos, ¿no? Sí, tanto que decía él que no le gustaba el mantel. Iñaki siempre dice que él es antimanteles, pero en su casa los tiene. A mí me sigue faltando, pues como me pasó en casa de Amaya, el vaso de agua. A Inara no le ha parecido buena idea o a lo mejor es que no tenía otra cosa que decir. Yo la mesa la tengo que tener siempre completa, sea para cartas, sea para menú. La mesa completa. Tú ya eres todo viejo en el mundo de la hostelería, ¿no? Bueno, sí. He tenido varios restaurantes, varios negocios y ahora estoy aquí que llevo un añito con este. Tiene seis fuegos. Los seis fueguitas que decía ayer, los seis fuegos de rigor. Sí, freídosa. Según él, para mí no es necesario. Una cocina con seis fuegos, ya me parece, pues no sé, que estoy pilotando un boi. Y tiene aluminio, ¿no? Más fácil para la hora de limpiar. Más sucio, menos higiénico. El aluminio, sí. Pero luego recoges una chiquita así y ya está, ¿no? Claro. No, para mí más incordio. Yo tengo prohibido poner aluminio. Es una cerdada para mí, ¿eh? Porque es de vagos. Interesantísimo el brillante debate que se acaba de generar. ¿Aluminio sí, aluminio no? Sobre todo teniendo en cuenta que en muchas casas también se estila la costumbre. Bueno, pues pasemos a comer, aunque tenga que ser bajo la mirada escrutadora de tanto famoso. Bueno, bienvenidos a mi casa, La Vaca Vasca. Os voy a preparar un menú a mi gusto. Os voy a dejar la carta porque quiero ofreceros mis buenas viandas y que comáis bien. Como anticipo, os voy a presentar este pincho de Bilbao. Están mis de chuleta. Y bueno, amasa más otras cosas. Nada, pues estando en su casa, le pongo manor de ñaqui. Me hubiera gustado más que me hubiera dejado la carta. Un poco de inicio. El pan nuestro de cada día, danos leo. Déjalo aquí. Y con los panes y con agua, con un poco de vino, queda bendecida la misa. ¡Oh! Os voy a poner aquí un poquitín de marguitaco para entrar en calor. ¡Qué buena pinta! Es de agradecer con el frío que hace hoy, un platito caliente. Porque la verdad que estábamos tiesos. Me hace recordar a la comida de mi abuela, de las antiguas, que cocinaban todo con laurel. Entonces no sé si lo notaréis. Puede tener algo de choricero, puede tener... Pero no, no le saco yo laurel. Laurel es que no le saco. No sé, la gente está un poco loca intentando buscar sabores que no existían. Que si el laurel, que si había comino. Unas anchoitas de la breboa, cantábrico. Y nada, que sigamos con el buen provecho. Venga. Venga, gracias. Cargasco. Gracias. Están muy buenas. No le encuentro un pero. En su punto. Bien fritas, frescas y bien de punto de sal. Me ha extrañado la sal gorda, que me lo voy a apuntar. La idea de las escamitas me la llevo a mi restaurante. Fíjate, Joe, no han dejado ni los rabos. Hostias, ¿y la lechuga qué? El limón lo podemos aprovechar para luego, ¿no? ¿Cómo va ese bacalao? Dos minutos. Eres un puto crack. Pues vamos con el bacalao. Amaya, el tuyo de qué parte de Mississipiera? Del este. Pues yo me voy a quedar con otros tres puntos cardinales. Venga, vale. Los puntos cardinales, los tuyos. In nomine patria, filia y espíritu santi. Yo tengo que decir que hoy sí está presentado, como yo comentaba ayer. Yo siempre he oído que el bacalao de piel hay que presentarlo con la piel hacia arriba. ¿Por qué? ¿Notáis la diferencia con la piel para arriba y con la piel para abajo? Normalmente, la presentación de los bacalaos en todos los sitios, las tajadas, siempre la piel está hacia arriba. Pero yo creo que no es una razón de crítica para donde se pone la piel de un bacalao. Creo. Cuando me lo presentan con la piel hacia abajo, puedo pensar. Que el bacalao se ha quedado pegado. Ayer, por ejemplo, yo le di la vuelta y piel no tenía. Tenía tres hilitos. No tenía piel. Que no tenía piel, que tiene tanta gelatina mi bacalao que se deshace. Sois gente que estáis muy encasillada normalmente y lo que se hace y lo que se deja de hacer. Yo es que hago lo que quiero y creo más conveniente y me parece más cómodo poner la piel para abajo. Ya sabía yo de que iban a coger y iban a decir lo del bacalao vuelta y vuelta, no sabes, lo de la piel hacia arriba. Ya me han metido la puya, pero bueno. Que se vea el lomo que es maravilloso y se luce mucho más, en mi opinión. Madre mía, cualquiera le dice nada a Maya. Creo que está un poquito gracioso de punto de sal, igual una gotita hacia arriba y escaso lo que es el pil pil. Estoy con Fernando. Yo sé que le hubiera echado más pil pil. La salsa me ha gustado y el bacalao me ha parecido también un pelín gomoso, pero estaba rico, es por ponerle un pero. De todos los bacalaos al pil pil que vamos probando, ¿con cuál te quedarías hasta el momento? Pues, sin duda, me quedo con el de Fernando. Con el primer bacalao, también hay que decirlo, que sacó Fernando. Ese bacalao con el pil pil de erizos. El de Fernando era un pil pil de erizos, no era un pil pil. Pil 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 pil. En relación al pil pil, con de los tres que he probado, me quedaría con el de ella. ¿Y tú, Amaya? Pues yo realmente me gustaron los dos. Chuletita con un poquitín de verde y cebolleta. Y como estamos en guerra de morcillas... La morcilla de Iñaki. Y mi morcilla es la más gorda, porque yo me conozco, pues ahí tenéis. Las suyas eran las más gordas, pero para mí, no la mejor. Pica de mesión. Para mí. ¿Qué pica? Para mí, me pica. Es el pimiento. ¿Has probado? Que yo no he comido pimiento. Ya, pero igual iba pegado. Lo que sí tengo que decir es que de las tres morcillas de esta batalla de la morcilla... Me quedo con la gaya. La carne está muy rica. Y mira que yo soy muy especial para la carne. Tenía un sabor exquisito, muy bien presentada y muy correcta. Está muy buena. La chuleta estaba de horda. Buenas. ¿Qué tal la comida? Muy bien. Me alegro. Dicen que un buen postre arregla siempre una comida. O sea que si habéis comido bien y ahora el postre es agradable, ya me diréis. De verdad que tener una machuca toda aquí es una gocea. Qué emoción. No paramos. Es lo mismo. Esta es la madre que me parió y la que ha hecho el postre. Me emociono, tío. Te he debatido. Esto no se hace. Le ha dado algo en la... Sí. Esto no se hace. Ha sido como un colofón de sentimientos, ¿no? Es que ha sido verla entrar. No puedo. Esta es una receta casera, pero que gusta mucho. Entonces yo le he pasado aquí la receta porque tiene aceptación. Entonces... ¡Pone ir! Pues que aproveche. Gracias. A ver. ¿Estás bien? A ver. La cuestión es que, bueno, me ha emocionado mucho ver a la madriña aquí aquí porque verdaderamente creo que la cuna de la cocina y de todo son las madres y me ha generado un golpe, un choque de emoción, sin más. No sé, un brindis por todas las madres, por todo el buen hacer en todas las madres. Ha sido un momento fuerte. Ha sido un momento de recordar muchas cosas. Yo no sé de dónde proviene la receta. Solo sé que me ha transmitido cariño. Y está verdaderamente bueno, no. Lo siguiente. La verdad que es mejorable. Está tierno, amoroso. Está muy bueno. Estaba muy bueno. Estaba muy bueno. Bueno, chicos, pues aquí os traigo la cuenta. Espero que hayáis comido bien y la chucha es gratis. Fernando, vamos a empezar por ti. ¿Cuánto crees que nos va a costar la comida? Voy a echarle 160 euros. Había pensado 140. Pues yo he pensado más. 192,50. Mamaya, por un euro, casi. 139. Sí, a mí me parece barato. Compañeros, a estas alturas del partido ya no hay mucho más que deciros. Os voy a dejar que hagáis vuestras valoraciones. Recordad que la próxima vez que nos veamos será para poner las cartas en la mesa. Venga. Muy bien. Gracias, queridos. Gracias, mago. He dado un 8 al precio porque creo que calidad, precio, cantidad y todo, él se merecía más que los demás compañeros. Hombre, yo creo que Iñaki nos ha atendido muy bien. Pues qué menos que un 8. Al espacio le he dado un 6 porque bajo mi manera de ver las cosas y mi gusto, pues me ha parecido un poco recargado. Como haya votado gente en estrategia, en que sea injusto, se va a cagar. Me da igual conmigo o con otro, eh, quiero decir. Iñaki recoge de manos de Javi el sobre misterioso. La vaca vasca obtiene 94 puntos de sus rivales, empatando en segundo lugar con el asador Egurra. La cocina es lo que menos ha convencido al resto, mientras que el precio se ha hecho con la puntuación más alta. Tras estos deliciosos bacalaos cocinados en su justo punto, llega la parte más cruda del programa. Un día más nos preparamos para poner... Las cartas sobre la mesa. Restauradoras y restauradores. Ya sabemos que el bacalao de Bilbao siempre ha tenido muy buena fama. Y vosotros habéis dejado el pabellón muy alto. Pero ya sabemos que esto es un concurso y solo puede haber un ganador. Suerte a todos. Gracias. Fernando, aunque concursar no es nuevo para ti, nunca bajas la guardia. Eso demuestra tu sensatez. Estoy convencido de que vas a conseguir hacer del Picas un gran restaurante. Gracias. A Inara, el asador Egurra sorprende por su decoración. Pero las formas no son nada sin contenido. Es evidente que vuestra gran baza está en los platos y no en las paredes. Gracias. Iñaki, la coherencia en hostelería siempre es de agradecer. En el caso de la vaca vasca, queda claro desde el principio cuál es su oferta. Y desde luego, no decepciona en ningún momento. Gracias. Amaya, en la carta del marinela decís que vuestro bacalao es el mejor al este del Mississippi. Ignoro cómo se come por aquellas tierras. Pero sinceramente, dudo que sea mejor que en vuestra casa. Muchas gracias. A Inara, puedes mirar tu puntuación. 94. ¿Qué te parece? Me doy por satisfecha. ¿Quién dirías que es la persona que mejor ha valorado tu negocio en general? Fernando. Ha sido Iñaki. Te ha dado cuatro notables. Ya sabes que soy muy antiguo y la madera me gusta. Amaya, ¿recuerdas cuál fue la nota que le diste a Inara en la categoría de espacio? Yo creo que le di un 6 porque no es de mi agrado. Efectivamente fue un 6. Yo sé lo que tengo y sé cómo lo hago y esto es un juego. Tiene que haber locales para todo tipo de gustos. Por supuesto. Y lo que a mí puede gustar a otro puede no gustarle nada. En eso consiste Bilbao. Aquí hay cabida para todo. A Inara, ¿quién dirías que es la persona que peor ha valorado tu negocio? Amaya. Te vuelves a equivocar. Me voy una. Ha sido Fernando. Fue el primer local en el que estaba. Creo recordar de lo que es la puntuación media no me he ido abajo. Pero tampoco me he establecido muy arriba. Ya. O sea que el ratio de tu juego está en una línea de esos números. La primera que se puntúa. En principio sí, lo que pasa es que ya no podía retomar el camino atrás. Ya, ya. Es evidente. Está claro. Vine a unos promedios muy bajos. Sin más. No sabía lo que me esperaba después, ya te digo, y luego no hay un punto de retorno. O sea... Creo que tan mal no lo hice. Creo. Si tuviese oportunidad de modificar algunas cosas, la modificaría. Pero ya te digo que no hay vuelta, no hay retorno. Hay muchos números que destapar todavía. Iñaki, puedes mirar tus puntuaciones. 94. De momento empatas con Ainara. Hombre, yo me he esperado un poco más también. Ainara, ¿cuánto le has dado a Iñaki en la categoría de menú? Un 6 o un 7. No me acuerdo. Un 5. No es para 5. No es una comida, tú lo sabes, productos frescos y demás. No es para 5. No es para mí, eso me parece así que es estrategia. No. Yo, personalmente, siempre he sido muy honesto, lo soy y lo seré. ¿Puedo hablar? Claro que puedes hablar. Me he confundido. A mí me lo ha contado también. ¿Te has confundido? No pasa nada. Esto no es un juicio. Esto es un juego. Ainara, ¿qué puntuación le darías ahora? Un 7. ¿Conforme, Iñaki? Conforme. Me doy por satisfecho. Amaya, ¿cuánto le has dado a Iñaki en la categoría de cocina? Un 5. ¿Por qué? Poco sitio de montaje y de elaboración y de pasacara. Al final es un poco cuestión de espacio. Le veo complicaciones a la hora de tener todo lleno. ¿Quién dirías que es la persona que peor ha valorado tu negocio? Amaya. Pienso de que has sido tú, no digo más. No lo sé. Yo creo que Fernanda ha subido un poco más el listón y tú eres más crítica, entiendo, en el sentido. Yo soy muy crítica, porque creo que las críticas son constructivas. Constructivas. Siempre. Ha sido Fernando. Hostias. Te voy a canear, ¿eh? Ya te digo. Te voy a canear. Me vas a canear fijo. La cuestión es que, ya te digo, que empezando con el paralelo primero, con el segundo me he podido mover menos que los demás. Yo me he quedado ahí un poco enquistado. Sí, que igual tú eres el que menos nos han puntuado a todos en general. Pues estoy dando cuenta. Me ha sido difícil después de haber pasado por cada una de vuestras casas el dejar unas separaciones grandes. La puntuación debería ser diferente de uno, del otro y del otro. Hay que poner por orden cuál es el que más te ha gustado de una cosa, cuál es el que más te ha gustado de otra. Y no, es que me gustan por igual y voy a poner los mismos puntos. Que espero que no haya sido el caso. Vamos a ver, que todo esto es tan respetable. Porque eso huele un poco a estrategia. Vamos a ver, que no es ni una estrategia. Ahora, los promedios míos, posiblemente igual sean los más bajos. Hoy en día se cambiaría mi vara de verí en estos momentos. No había pasado el tránsito por los tres locales. Pero lo que está en el papel, ya está en el papel. Eso le ennoblece, ¿no? Porque rectificar es de sabios. Puedes mirar tus puntuaciones. Número 2, 100. De momento, te pones en primera posición. ¿Qué te parece? Bien, una responsabilidad. Por asumir el primer puesto. Lo digo ya, primero todavía no eres. No, primero no eres. Vale. Esto es gracias a las puntuaciones bajas que has dado tú. Por supuesto, creo que un poquito de humildad no vendría mal. Dicho que es una responsabilidad, sin más. Creo que ya nos entendemos. Pues no sé si te puedo entender. Ainara, ¿recuerdas cuál ha sido la puntuación que le has dado a Fernando en la categoría de cocina? Un 5. ¿Por qué un simple aprobado? Pues porque yo lo comparo con la mía y pues no la veo. Que igual es la más pequeña y es la que saca los mejores platos. Bueno. Una cosa no quita la otra. Fernando, ¿quién dirías que es la persona que peor ha valorado tu negocio? Amaya. Amaya. ¿Es cierto que le he puntuado yo en la más baja? Así es. ¿Cuánto le has dado al Picas en la categoría de servicio? Un 5. Un 6. Tengo que decir que de los tres claramente digo que fue el que menos me gustó, el servicio. Fernando, ¿estrategia o exigencia? Bueno, estrategia por mi parte no ha habido. Estaba esperando un poco la estrategia de los demás. Cuando levante mi plato y vea la puntuación que me ha dado a mí, te diré si es estrategia o no. Es el momento de que mires tus puntuaciones. ¿Cuánto has sacado? 93. De momento, esto te pone en última posición. ¿Quién dirías que es la persona que mejor te ha valorado? Iñaki. Efectivamente. Iñaki, a lo largo del programa, todos hemos visto que eres una persona divertida, amable y entrañable. Porque se nota la buena educación que te dio tu amacho. No me hagas por decirme que me sacas. La quiero mucho. Y soy como un bebé para ella. Es mi apoyo. Pero ya nos has terminado de cautivar. Porque eres la persona que ha dado las puntuaciones más altas. Soriona. Gracias. Amaya, ¿cuánto crees que te ha puesto Ainara en la categoría de cocina? Es un seis. Un poco menos. Un cinco. ¿Será que le gusta más la de ella que la mía? Porque en algún lado había que bajar puntos. Ya no lo sé. Yo entre su cocina y la mía me quedo con la mía. Si no recuerdo mal, que he puesto la misma puntuación a las tres cocinas. Creo que es un poco pitorreo porque en las cocinas no tiene nada que ver la una con la otra, con la otra, que con la otra. Pero bueno, yo también he puesto tres cincos a las cocinas. Y no es un pitorreo. ¿Eh? Y no es un pitorreo. No. Creo que mi cocina es mejor que las vuestras. Sin duda. Para mí. No, no, que me parece muy bien respetable. Amaya, dices que Ainara de alguna forma tenía que bajar puntuación. ¿Piensas que es estrategia? Sí. Porque si no que me explique qué le falta a mi cocina o qué tiene la suya que no tenga la mía. Simplemente yo estoy acostumbrada igual a trabajar en otro tipo de cocinas. Pero rojas, verdes o por equipación que valoramos. Si es bonita, es fea o si es funcional. No has dado ningún razonamiento lógico, lo que me hace pensar que ha sido una estrategia. Para nada. Ya, pero es lo que pienso. ¿Te ofende esa valoración? No, me decepciona mucho. Pero bueno, no voy a quedar para tomarme un café. Yo no trato con gente que es así. ¿Algún nombre en especial? Ainara y Fernando. No es comparable mi cocina con ninguna de la vuestra. Lo siento mucho. Es así. Antes de terminar, me gustaría deciros que esta ha sido una de las votaciones más singulares que ha habido hasta el momento. Aunque nadie ha dado ningún suspenso, tampoco ha habido notas muy altas. Creo que este programa pasará a la historia como el programa de los cincos. Ahora podéis abrir ya el sobre con mis puntuaciones. Os ruego que no lo comentéis entre vosotros. La próxima vez que nos veamos será en el restaurante ganador. Suerte a todos. Pero arte. Pero arte. Todos que es un juego que es un juego y al final, ja, estrategia pura y dura. Pase lo que pase, yo muy muy contenta y satisfecha. Seis puntos es una diferencia notable, aunque la esperanza nunca la pierdo. Que si me gustaría ganar, pues aquí no, ¿no? El Picas va en cabeza, seguido no muy de lejos del asador Eburra y la Vaca Vasca, que empatan en segundo lugar. Un punto por detrás de ellos, el Marinela. Con este panorama no se puede asegurar nada. Tendremos que esperar una vez más hasta el último momento. Dicen que la gente de Bilbao tiene mucho pronto, pero que el mal humor les dura un visto y no visto. Nuestros participantes desde luego son un ejemplo de ello. Pero ahí los tienen, haciendo amigablemente su último viaje en la furgoneta. Aunque también es cierto que el trayecto no está exento de especulaciones varias. Vamos a hacer cuando tengamos un día libre que lo podemos poner, una rueda e ir a comer a cada restaurante. Otra cuchillo, ponerla. Pero que no sea bacalao, por favor. No, no, evidentemente. Ni morfilla, ¿no? Yo creo que al final esto es un juego. Sí. Para algunos más que para otros. Pero nos hemos divertido, ¿no? Yo en ningún momento se me ha pasado por la cabeza el hecho de buscar ni estrategia ni nada de nada. He venido a disfrutar del momento. Fernando va a ser, ¿no? La persona, seis puntos de diferencia, Inara y yo, y Amaya, siete. Yo hasta que no ponga pie en suelo, yo igual no sé, de repente todo da un giro. Nunca se sabe, pero bueno, se puede imaginar. Yo no creo que Javi vaya a votar con tanta diferencia como la que nos llevas, como para que haya un cambio final. Vamos en la furgoneta. No sé a dónde vamos. Vale, yo tampoco. Sí, señores, hemos acertado. Bacalao. El Picas, por sus innovadoras y sorprendentes recetas de bacalao, es el ganador del juego de cartas de hoy. Fernando, te hago entrega del sobre con el premio a 2.000 euros como ganador del juego de cartas. Soy Unac. Un placer. ¿En qué lo vas a gastar? Bueno, yo creo que por esto me da para apagar la letra de este mes. Chicos, enhorabuena. Soy Unac. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Mi máxima puntuación ha sido para el asador Egurra. Todos los restaurantes me han gustado, pero el Egurra es sin duda el que más me ha convencido, por su menú y la simpatía con la que nos ha atendido Aignano. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!